... Como todos los años por estas fechas las calles se llenan de motivos navideños. Estamos en la Plaza de las Tendillas, nos vamos a dar una vuelta por estos puestos... ...para ver qué podemos encontrar estas navidades. Son 42 puestos regentados por 21 empresas que ofrecen todo tipo de artículos... ...pensados para celebrar las fiestas navideñas. Se trata de la tercera edición del Mercado Navideño de Córdoba... ...y viene cargada de productos para los amantes de la decoración para estas fiestas. Además de los tradicionales belenes podemos encontrar alimentos artesanos... ...dulces, bisutería e incluso productos de cosmética. ¿Qué tipo de productos estáis ofreciendo? Pues estamos ofreciendo todo lo relacionado con los belenes. Llevamos queso de Galicia que es el queso de San Simón, el de Tendilla, el famoso Tendilla... ...lllevamos carne de Galicia, llevamos membrillo artesano, queso embutido de todo de Galicia... ...vicores, vinos, todo un poco de Galicia para que venga la cocina de Galicia aquí a Córdoba. Tenemos todo relacionado con aloe de vera. Bueno, tenemos cultivo ecológico en Mallorca y fabricamos todo con aloe de vera. Hacemos todo desde la pulpa para tomar, que es un depurativo, es un fortalecedor de sistema inmunológico... ...cosmética, higiene personal, todo a base de aloe de vera en ecológico. Todos estos puestos cuentan con un producto estrella. ¿Cuál es el producto que viene la gente buscando? El producto estrella era multiuso, aloe de vera con aceite de sésamo, que es una maravilla. Se utiliza desde un bebé a una persona mayor para cualquier problema de piel. Ese es el producto estrella. Luego está el 100% aloe de vera, que es muy bueno también, que todo el mundo lo conoce, como botiquín de casa, como regenerador celular. Tenemos un antiinflamatorio buenísimo a base de árnica, castaño de india, uva roja, también se vende muy bien. Son antiinflamatorios para dolores musculares, artritis. Son los tres productos que más se venden. Y luego los de la cara ya son más específicos, pues antiedad, con caviar y seda, tenemos con colágeno, también se suele vender bien. Pues no sé, ahora mismo casi todo el mundo, como cada año lo va agrandando, vienen buscando muchos pastores. Porque cada año van poniendo un pastorcito nuevo y cosas así. Pero no todo van a ser adornos navideños. Los productos de aloe vera también triunfan en la Plaza de las Tendillas. Sí, claro que sí. Les interesa mucho, vienen mucho a comprar detallitos de los Belén y todo eso. Pero luego los puestos que somos fuera del Belén, que no tenemos esa figura, también nos miran. Sí, bueno, ya nos conocen también de otro año. Entonces, sí. Aunque muchos consumidores prefieren quedarse con lo de toda la vida. Pues mira, en realidad he pasado por casualidad. No venía buscando nada, nada más que ver más o menos qué ofrecen y ver, ver un poco de paseo. ¿Te has dado una vuelta ya? Empiezo ahora, esta zona de aquí, me queda todo lo del medio, la zona de allí. A ver qué ha venido este año por aquí. De momento hemos ponado el queso y está muy bueno. Bueno, la verdad que veníamos por aquí y nos ha llamado la atención por el buen ambiente que había. Entonces, con este clima que está haciendo ahora, con el frío y el solecito, pues nos ha apetecido pasear solo por eso, por el ambiente. Y también que hay buen producto, se ve que hay buen producto. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué tipo de productos han llamado la atención? Pues... Pues visto la artesanía, las cositas de los Belénes que están muy chulas. Y ahora un poco viendo la alimentación, por lo que haya gastronomía y todo eso, que está muy bien, muy bueno todo. El mercado de Navidad de Córdoba estará abierto hasta el 22 de diciembre. El mercado de Navidad de Córdoba estará abierto hasta el 22 de diciembre. El mercado de Navidad de Córdoba estará abierto hasta el 22 de diciembre.